Lo que queremos es remodelar todo lo que es la infraestructura aeroportuaria. Como ustedes podrán ver, el aeropuerto tiene mucha antigüedad y hay muchas superficies para mejorar. Las obras consisten en una nueva terminal de pasajeros, un recapado total de lo que es la pista principal y el taxiway que conecta la nueva plataforma con la pista. Todo un balizamiento LED que actualmente no está funcionando, de última tecnología. Vamos a instalar una planta meteorológica automática, conectada directamente con Inumet. Y también vamos a construir todo un destacamento nuevo para bomberos con todo el equipamiento asociado. Camión de bomberos, equipamiento de rescate y un destacamento para la Policía Aérea Nacional. Tenemos estimado contar con aproximadamente unas 120 personas. Van a haber obras viales, civiles, eléctricas, de arquitectura, de infraestructura también, de fibra óptica y todo lo que eso derrama a la comunidad, ¿verdad? Estas 120 personas para las obras civiles, digamos. Cuando ya esté operativo, ¿qué mano de obra va a ocupar aquí el servicio? Aeropuertos Uruguay estamos diagramando por cada uno de los aeropuertos tener una persona H24 y personal operativo y de mantenimiento, totalizando unas 7 personas aproximadamente. Fue diagramado en talleres de infraestructura con todo lo que es el equipo técnico de Dinasia, con nuestra contraparte, los especialistas de Dinasia, donde definimos el alcance de las obras, las necesidades de las obras, dependiendo del tipo de aeronave que va a operar. Y lo que sí definimos es recapar la pista 0220, la pista principal, y que la pista secundaria oficie el taxiway para construir una nueva plataforma pavimentada en esta zona y adelante, para poder conectar directamente a través del taxiway la plataforma con la pista. Lo que nosotros estamos abocados primero es a garantizar la infraestructura, desarrollar la infraestructura y que además cumpla con los estándares internacionales. Este aeropuerto, como verán, no cumple con los estándares de OASI. Y a ver, cualquier aerolínea, cualquier compañía, hoy en día lo que necesita es que la infraestructura esté certificada. De hecho, lo que pide la ley justamente es que los aeropuertos del SINAL y los aeropuertos de interior estén certificados por OASI, que es una normativa internacional, que tengan cerco perimetral, que tengan guardia, por todo un tema de seguridad operacional. Y, a ver, eso es clave, porque lo seguro de las aeronaves, básicamente, si no está certificado el aeropuerto o no tiene las condiciones mínimas de seguridad operacional, directamente no pueden operar.